... Hola a todos, somos Estradivarias... ...Ima Pastor al contrabajo... ...Cristina Pérez al violín... ...Irene Rouco al cello... ...Y Melissa Castillo a la viola, que en estos momentos no puede estar con nosotros... ...porque está con su bebé. Bueno, pues vamos a ver un espectáculo de mucho humor... ...música clásica y moderna... ...es una mezcla, un poquito de todo... ...un cóctel, es una paella muy rica... ...es una fusión de música, humor y teatro todo junto, fusionado... ...y la verdad es que es muy divertido... ...yo os recomiendo a todo el mundo que no os perdáis de Estradivarias. ¿Tocamos qué temas? ¿Polís? ¿Mozart? Sí, hacemos un poquito desde... ...pasamos desde Schubert a temas como Bohemian Rhapsody... ...es decir, es muy... ...queen... ...pues es que hay mucho, mucho... ...es un abanico muy amplio, ¿no? No sé si eso, no me salía la palabra... ... ...estradivarias estrenó por primera vez... ...el primer espectáculo de Estradivarias se estrena en el 2010... ...de hecho el 3 de junio del 2010 en Clásicos en Alcalá... ...y ha tenido un larguísimo recorrido... ...luego nosotros tuvimos un mes en China... ...hemos estado de gira en Dinamarca... ...en Alemania muchas veces... ...Francia hemos ido muchísimo... ...que más se me olvida, Polonia... ...Polonia... ...Inglaterra... ...Inglaterra... ...y España hemos estado en muchísimos sitios... ...y ahora estrenamos el tercer nuevo espectáculo... ...¿nuevo? No, el tercer espectáculo de Estradivarias... ...y hemos estrenado el día... ...el día 10 de julio en el Teatro Paco Raval de Madrid... ...y empezamos ahora, o sea que hemos estrenado hace muy poquito... ...y ya hemos entrado en la red de teatros de la Comunidad de Madrid... ...y las que nos faltan... ...porque nos pensamos recorrer todo España entero. ¡Suscríbete al canal! Es una maravilla, yo la verdad que tenía muchísimas ganas... ...y mucha ilusión de poder venir a tocar aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres ser tanta ilusión? Bueno, pues porque, ojolín, es mi tierra... ...y me hace muchísima ilusión estar aquí... ...y poder disfrutarlo esta vez desde el escenario... ...y no desde la butaca. Es un enclave maravilloso, la verdad. Yo estoy, o sea, empatada de ver todo este paraje... ...y la verdad que muy contentas, ¿no? Hombre, pues sí, además yo creo que estamos agradecidísimas... ...de poder estar, aparte de estar en este sitio maravilloso... ...de la gente de Aragón... ...en concreto de esta maravillosa ciudad que es Alcañiz... ...y que, bueno... ...hoy hemos ido a comer un sitio maravilloso también... ...la gastronomía, la gente súper cercana... ...y bueno, no sé, yo es que lo siento como mi segunda casa también. Y la familia de Cris, que decir que desde aquí os damos las gracias... ...porque, vamos, qué gente más maravillosa. Y bueno, y decir todo el equipo técnico que, jolín... ...que ha hecho esto posible y que nos ha ayudado... ...en el montaje de todo, o sea, que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!